¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el cuadro de Peniel lo terminó derrotando 5 por 4, pero en el compacto 2 por 2. Peniel creo yo que a lo largo de este torneo llegó al nivel que siempre mostró a lo largo de varios partidos. Este partido fue el de la polémica. Lamentablemente se dio una situación, bueno, ya lo vamos a revisar ahorita para estar seguros, pero según lo que se vio en ese momento y lo que dijo el camarógrafo que había estado captando todas las imágenes, un penal a favor de Peniel que fue injusto. Vamos a revisar eso y justamente era el 2 a 2. Entonces te imaginarás la polémica que se vio en pleno partido, ¿no? Acá lo vemos la definición. Joel Alvarado, gran jugador. Iba a marcar un doblete en este partido. Aquí vemos la primera. En el partido anterior también lo había hecho muy bien. Tiene que estar entre los goleadores. Sí, seguramente. Seguramente. Frente a elegidos de Cristo hizo una gran fiesta. Dorados, el equipo chino que yo le digo por su escudo, por la forma que tiene, sin duda es uno de los favoritos para este torneo. Acá, esto me gusta. La definición, cómo se prepara y cómo tiene el tiempo para hacer esto. Solo véanlo. Fue un bonito gol, ¿no? Parecía que iba a ser jugada de Indor, pero bueno, la define rápido. No hubo la típica burla que te lo quieres llevar al portero y poco más, pero... Y ahora, hay que poner atención a esto. Este Jordi Gómez, el número 10 que tiene el cuadro de Peniel, tiene ese look al Dennis Rodman, a lo loco Cortés también, ¿no? Gran jugador, Jordi. El partido anterior, te cuento que había tenido, no sé, quizás tuvo un mal día, su comportamiento no fue el mejor. Es pasa siempre. Pasa. Pero esta vez, bueno, lo vimos. Esta es la jugada, me parece. Vamos a verla. Si nos pudiera ayudar producción, esta es la jugada más importante del año, creería yo. Mira cómo todo el equipo de Dorado se le bota. Y el otro consulta con el INE, el INE le dice sí, sí fue penal. Hasta yo me acerqué para corroborar, escuché, investigué, pregunté a las personas, muchos conocidos que tenía por ahí. Pero, a ver muchachos, podemos retroceder ese... Sí, es importantísimo, por favor. Por favor, necesitamos retroceder esto de acá. Acá nuevamente lo vemos. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Pero empujón, a ver, acá la vemos. Centro. Hay mano. Usted que tiene la referencia, señor Molina. Quien mete la mano es el jugador de Peniel, ¿no? Es lo que dicen. El de Blancos mete la mano, ¿no? Ahí está, mira, ahí está la mano. A ver, despacio, dele, dele play. La llega, la pregunto, señor Molina, si usted tiene la referencia más cerca, ¿llega a tocar el jugador? No lo veo, no lo veo en realidad bien, pero... Me creo que el camarógrafo... Pero a mí me sorprende que si el línea, a ver, si apoya el central en línea y pasa esto, bueno, muchachos, es un error grosero en caso de ser así, ¿no? Como tal. Así es, bueno, reclamaban la mano. Muchos jugadores me dijeron, sí, metió la mano el jugador de Peniel, metió la mano. Gente de fuera, ¿no? En fin, cosas del fútbol, se van a los penales, y aquí se podría decir que, bueno, si es que hubo esa mano, que la verdad no la puedo divisar bien, hubo la justicia divina de que clasifique el equipo de Europa. A lo largo del torneo, creo yo que Fred y a nuestros amigos televidentes se ha dado mucho la compensación. Se han pitado penales a favor, otros en contra, pero cuando llega el momento de definición, las cosas han quedado iguales. El equilibrio ahí, el universo le da un gran equilibrio ahí. A veces dicen que, como, oiga, le recomiendo, vaya a ver la película Doctor Strange. Ya me la vi. Ya se la vio. Buenísimo, excelente mensaje el que te deja. Qué locura, en serio. Quizás nosotros somos los que estamos presentando a este programa, si somos otros, quizás. De verdad que te pones a pensar, ¿no? ¿Verdad, no? Víctor vs. Nueva Era, señores. Felicitaciones al cuadro de Dorados, que lo han hecho muy bien. Yo quiero felicitar al cuadro de Nueva Era. La apostaba muy poco, lo voy a hacer, voy a ser muy franco en esto. Pero al frente también Víctores. Oiga, lo de Víctores, muchos me dirán, pero el Kaiser siempre decía que espartanos, que blancos, que dorados. Y al pobre Víctores nunca lo tomaba en cuenta. Y ahora está metido entre los mejores. Entre los cuatro mejores. Pero, a ver, Nueva Era es un equipo que lo hemos transmitido y ha hecho gran papel a lo largo del torneo. Aquí justamente vemos el gol de Aarón Uyauri, que marcaba la única de Nueva Era, pero también se le iba a poner difícil a Víctores. Este gol fue medio madrugador, fue el inicio. Pero como este equipo de Víctores se parece mucho a Copa, de repente puede empezar mal, pero durante el partido te puede remontar el marcador. Exactamente. Tienen el ADN de Copa. Y tienen sus jugadores básicos, ¿no? Está Quimatoa, está Dueñas, está Rocafuerte, equipazo. Bien, sí, 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 sí. Acá lo vemos, ahí está Dueñas. Ahí está Justo Dueñas. Está Dueñas, el hombre del equilibrio en la mitad de la cancha. Pero para mí este señor es el fundamental, el hombre gol que tiene. Es un golazo este. Estupiñán. Estupiñán. Patiño, perdón, Patiño. Este es Patiño, ¿verdad? Jesús Patiño, Jesús Patiño. Yo recuerdo, claro, el partido que Víctores le gana a Leones. Este señor fue fundamental. Solo tuvo una y esa la convirtió. Ahora, Víctores entra entre los favoritos por una sola razón. Ha cambiado, señores. Recuerden que varias veces en el programa decía que Víctores siempre genera, pero que nunca concretaba. Bueno, eso ya ha cambiado. Eso es un punto a favor que tiene la gente de Víctores. Porque llegada tiene. Por supuesto. Siempre ha tenido llegada. Por supuesto. El problema era con la definición. Esta aquí se la come. Y nuevamente, estos señores, en momentos de definición total no puede ocurrir. Ahora, lo de Nueva Era yo creo que hay que felicitarlo, Fred. Hay que felicitarlo públicamente. Y acá, para mí, este es el portero. Este es el portero, señores. Aquí sí Kevin Rocafuertes, justamente hablábamos de él. Marcaba la segunda, que le iba a dar la clasificación a las semifinales entre los cuatro mejores de todo el torneo. Sí, aquí el portero la va a ganar. Aquí es el error del portero. Sí, sí, sí. No hay nada que hacer. Es error del portero. Es error del portero. Lastimosamente, la gente de Nueva Era queda eliminada de esta fase importante de los cuartos de final. Pero hoy creo yo que se deja una buena imagen de lo que es el fútbol amateur acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Weill. ¿Qué te parece, Fred? Y a nuestros amigos televidentes, hacemos una pequeña pausa y vamos a seguir repasando lo que pasó con el cuadro de Zamora y también entre el gran partido Espartanos frente a Blancos. Pausa y ya volvemos con mucho más. Pausa y ya volvemos con mucho más. Muy bien, estamos de vuelta con el segundo bloque del programa, el amateur league UCSG Copa Banco General Rumiñahu. Y mi querido Kaiser, vamos a ver lo que se dieron en los otros partidos que también estuvieron de infarto. Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos con lo que es la materia, los goles. Leones Black versus Zamora. Partido de la sorpresa también, ¿eh? Yo se lo dije al arrancar el programa. Esta fue la jornada de las sorpresas. Los favoritos no pasaron. Y me da una sensación, creo que Leones Black, voy a, esto es muy a título de persona, lo de la opinión mía, pero para mí quedó golpeado psicológicamente en el over 30. Puede ser. Quedó golpeado psicológicamente porque era el equipo que venía haciendo una campaña fenomenal, pero te topas con este tipo de cosas, esto son desconcentraciones y pasafactura. Ahí Alex Corozo lo levanta a su compañero y no quiero faltarle el respeto a la gente de Zamora, pero Zamora solo fue esto. Zamora solo fue esto. Error, error grosero del portero. Pero Leones, si te diste cuenta, Fred, jugada anterior la tuvo Ropero, pero Aviles apareció. Sí, bueno, una jugada muy desafortunada para la gente de los Leones. El portero no ha de poder dormir todavía. Fue lamentablemente una jugada sin nada de historia, ¿no? Sí, sí, sí. Acá una más que tuvo... Era otra más que veíamos acá mientras escuchábamos lo que fue esa transmisión. La transmisión en vivo acá a través de la señal de UCSG Televisión. La tuvo, la tuvo el Leones, pero cuando la pelota no quiere entrar, no entra. Por más que quiera ser. Él estará en las últimas. Leones, no sé por qué en algún momento era un equipo que atacaba, atacaba, no concretaba, se acercaba mucho sobre el avión, luego sobre el grueso, era Caicedo, Kijije. Porque, y te digo más, o sea, Alex Corozo que se sumaba al ataque, pero se quedó... Esta postal a mí me encanta. Esta postal a mí me gusta mucho de Zamora porque estos chicos, mira cómo terminan. No lo pueden creer. No lo pueden creer porque eliminar... A ver, Leones es una potencia en el fútbol de la materia. Es un equipo fuerte, pero ¿qué les parece si mejor escuchemos al protagonista de esta entrevista, el señor Hernán Mina, jugador del cuadro de Zamora? Agradeciendo porque han dejado afuera a un gran equipo como Leones Black. Bienvenido. Buenas tardes, primeramente. La verdad que es un partido muy difícil, pero creo que el equipo fue aguerrido. Hemos trabajado muy bien durante todos estos meses. El campeonato, la verdad que demanda de mucho esfuerzo y creo que lo importante es clasificar, seguir jugando bien, con humildad y siempre darle gracias a Dios por los resultados. Quiero preguntarte sobre el gol. El portero termina siendo cómplice, una pelota sin mayor historia. Luego de ese gol, ¿qué hablaron en el entretiempo? Que había que luchar, que había que jugar con el corazón, dejar todo, porque hay partidos que son súper cerrados y este era uno de ellos, que con un gol podíamos ganar y teníamos que correr y dar el 100%. Esperaban de alguna manera que Zamora llegue a este tipo de instancias. ¿Qué pasa por su cabeza en este momento? Nos preparamos para jugar una final. Claro que es paso a paso, se trabaja con humildad siempre. Siempre nos proyectamos a ir paso a paso y lo importante es que queremos llegar a la final y hacerlo de la mejor manera. Te entregamos el cartel de la figura del partido para que lo puedas mostrar a la cámara. Ahí lo venga Hernán Mina y también ayúdanos con la firma oficial acá en el mural de los cracks. ¿Qué clasificación hoy la de Zamora? En la parte de ella, por favor. Acá abajo. Ahí lo vemos, sí señor. Hoy el señor Mina da la crecimiento. Bien, perfecto. Ahí lo veíamos Hernán Mina, jugador del cuadro de Zamora. Y sí, clasifican de una manera importante, dejando fuera el cuadro de Leone Fred. Y las impresiones de ellos es, aún no lo pueden creer. Aún no lo pueden creer. Zamora ha hecho un gran trabajo. Definitivamente uno de los equipos revelación con el mismo Dorados. Dorados este fin de semana se enfrenta a Víctores. Y Zamora la va a tener muy difícil también con el equipo de blancos. Todos quieren ser campeones. Todos quieren ser campeones. Así que van a estar de infarto esas semifinales. Hay que luchar para alcanzar el punto más alto del fútbol amateur que ya lo dejó libre el cuadro espartano. Y seguramente el plato fuerte es este. Blancos frente a Espartanos. Un partido que se dio acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. donde los goles, las emociones, fueron totales en el segundo tiempo. Gracias a nuestro productor. Ahí vemos las imágenes. Ahí la vemos Angelito. Frente al cuadro de Espartanos. El profesor Quiroz, árbitro central, los reunió antes del partido para que justamente todo se maneje en Santa Paz. Y la verdad es que el partido se dio sin ningún mayor problema. Solo por ahí una pelota que no se la quisieron entregar al jugador de Espartanos. Una tontería de parte y parte. No terminó a mayores, pero bueno, clasificó el equipo de los blancos. Que en su primera participación ya está también en la final. Eso es lo bonito de este torneo. O sea, pueden haber favoritos, pero nada está escrito. Se quedó Cacao, se quedó Espartanos, se quedan los Leones, se quedó Tutti. Es un torneo donde el que haga mejor las cosas definitivamente las va ganando. Muy bien, ahí lo vemos. El equipo de Espartanos que empezó un poco flojo. Empezó dominando en mayor cantidad el equipo de los blancos. Sin embargo, Espartanos al final. Hay una jugada en la que se comen el penal, por Dios. Les pasó factura tremendamente. Ya le vamos a hablar de esto. Que es lo que me gusta del cuadro de blancos. Que nunca perdió la cabeza. Nunca perdió la cabeza. En este tipo de partidos, creo que a Espartanos le pasó factura un poco en la concentración. Bone y algunos otros jugadores en el sector defensivo la vieron muy complicada. Con este señor. Nazarero, solo Nazarero. Escobar que salva. Hay rechazo. Ahí está la primera gol. Preguntaban si era Uxay no a lo que patea el jugador de blancos, o sea, al que hace el gol, sino que cuando la recibe el delantero. Ya hemos de ver la repetición. En lo personal no estaba Uxay. Ahí vemos que ya habilita a uno de los jugadores de Espartanos. No hubo Uxay. Hasta ahí, blancos era el justo. Acá vemos la jugada. Bueno. El hombre del gol. Vamos a verlo. El número 7 del cuadro es Mina, si no me equivoco. Sebastián Mina. Sebastián Mina. Sebastián Mina. Acá Lucio. Sigo con lo de Lucio, increíble. El tanque Pérez. Perdón, perdón. Nazareno es el que patea. Exacto, Nazareno es el que patea, rebota en el raquero y Sebastián Mina es quien marca la primera vez. Acá la pelea hasta el final, esto yo valoro de Espartanos. Hasta el final la pelea, la aguanta, la sostiene, remata el arco, sale mal la gente de blancos, sigue la presión por parte del cuadro de Espartanos, martillaban y pasa esto. El centro. Golazo de Rangel. A partir de aquí el equipo de Espartanos se enchufó y fue con todo. Fue con todo. Yo creí que iba a terminar diferente el marcador, pero bueno, blancos luego levantó, qué sé yo, cinco ataques de Espartanos, vino blancos a la primera y puso la ventaja para el equipo. Acá, acá vamos a ver esto. Era Rangel, oiga, para mí el trabajo de Rangel fue titánico. El cinco, ¿quién es el cinco de Espartanos? Ángel Martínez. Martínez la tuvo para mí, aquí se pierde el partido la gente de Espartanos. Simón Mejía era el que partidaba ahí el número seis. Hay penal, hay penal clarísimo. El penal fue súper claro aquí. Bueno, lo repetimos en ese momento con el celular. Lo empuja, no le da bajo, lo empuja. Desplazamiento, ¿no? Desplazamiento, tú no puedes tocar a los jugadores. O sea, apenas lo tocas en la espalda y el jugador siente el empujón, se va a tirar. Ya, aquí se terminó el partido. Ahí murió. Aquí murió el partido, Fred. No sé si coincidas con esto. ¿Por qué? No puedo creer. Manos a la cabeza. Porque no lo pueden creer. ¿Cómo pueden desperdiciar una oportunidad? Yo me pregunté, ¿por qué no lo pateó Raquel? Me parece que nos saltamos un gol. Aquí vamos dos a uno. No vimos el gol de... No, no está el gol de Blancos. El de Carlos Nazareno falta. Solo está el de Sebastián. Falta el gol de Carlos Nazareno. O sea, el primer gol nomás han puesto. Falta el segundo gol de Carlos Nazareno. Falta el segundo gol de Carlos Nazareno. Porque este empate de Espartanos era cuando iban... O sea, si hubiera hecho el penal, hubiera sido el dos. Claro, era lo que tú mencionas. Después de eso, Espartanos con el penal, no sé si psicológicamente quedaron mal los muchachos. Ya faltaba poquito, faltaban unos cuantos minutos nada más. Y el cuadro de Blancos hizo de la suya. Ahora, si hablamos de justicia, creo que Blancos, gran merecedor. Por el tipo de campaña que ha realizado. Gran merecedor. No estoy diciendo que lo que ha hecho Espartanos no valga la pena. Pero lo de Blancos ha sido insistencia, ha sido trabajo fuerte, ha sido sorpresa. Pero, ¿qué les parece si vamos con Carlos Nazareno, el jugador del partido? Papam, papam. ¿Cuáles son tus impresiones luego de esta gran victoria? Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues, primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad que me está dando. Salir primeramente por pantalla, darle salud a mi familia y a todos los que me están viendo. Bueno, feliz, muy contento por este triunfo. Agradecerle a mis compañeros por el gran trabajo que hicimos hoy. No lo merecíamos porque hemos venido muy concentrados, haciendo muy buen trabajo. Entonces, no lo merecíamos. Merecíamos este triunfo. ¿Qué opinas del rival Espartano? Lo empataron, luego ustedes dan la vuelta. Fue un partido del segundo tiempo, más que todo, de ida y vuelta. Muy buen equipo Espartano. La verdad, me sorprendí mucho porque no había jugado con un equipo así. Tienen muchas condiciones y la verdad fue muy duro. Muy buen trabajo de ellos también, aunque pudieron también empatarnos, sacar unos penales. Pero, lamentablemente, no se pudo. Nos llevamos los tres puntos. Te entregamos el cartel de la figura del partido para que lo puedas mostrar en pantalla. La figura del partido, el señor Nazareno. Y también, ayúdanos con tu firma, acá en el mural de los cracks, en la parte baja. Ahí lo vemos. ¿Cuál? ¿Aquí? Sí, ahí lo vemos a Nazareno. Increíble. Felicitamos, entonces, al cuadro de blancos por una gran clasificación, dejando nada más y nada menos que al campeón, al cuadro Espartano. Los campeones, al parecer, no pudieron dar nuevamente esa muestra de poder en este torneo de frente. Bueno, por suerte, otros equipos han tenido también la oportunidad porque, repito, no es porque hayan quedado campeones o sean favoritos, sino que el que haga la mejor campaña es quien merece verdaderamente estar en una final. Y en este caso, bueno, en las semifinales ya están los cuatro mejores. Recordemos, para nuestros amigos tenientes, estas semifinales que se van a dar en el torneo abierto Fred Molina. Así es, se jugará el partido entre el equipo de Víctores contra el equipo de Dorados y también jugará la segunda semifinal el equipo de Blancos contra el equipo de Zamora. Perfecto. Y este día domingo los esperamos. Hacemos la cordial invitación a todos ustedes, seguidores del fútbol amateur, la gran final entre el cuadro de CTE versus Clínide. El campeón de la pandemia, ¿será posible que pueda revalidar su título? Bueno, la historia será distinta. Será Cana Católica junto a la transmisión de UCSG Televisión. Quienes a la cárcel mosquera junto a Fred Molina, les agradecemos por su tiempo. Será hasta la próxima. Los esperamos este domingo. La amateur league UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de Car Connection. El Manava Express, Chas Sublimación, Clínideb, VGR Visa, Mianova Perfumería, Silva André y Representaciones.